Todo hice para estar siempre contigo, mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra en suerte traicionera, sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida, ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas, pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias, en su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo sigo siempre ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo, es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra porque impadece, mas si sufre, mas quiere sufrir Por eso en esta canción, yo que tengo corazón, no puedo quedar callado Te lo digo mujer querida, que el dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias, en su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño, y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo sigo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad, mientras yo sigo siempre ebrio de amor